Bienvenidos a este nuevo episodio de ON para familias empresarias y les contamos que el día de hoy tenemos a un colega, socio, amigo con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar y que seguimos trabajando en algunos proyectos. Una persona que tiene mucha, mucha experiencia trabajando con empresas de familia, en varios temas que ya nos va a contar el detalle de cuál ha sido su mayor experiencia y de qué temas nos trae hoy a la conversación. Es una persona que realmente yo en particular admiro profundamente, estoy supremamente agradecida con él también por muchas, muchas razones. Así que sin más preámbulo, a nuestros queridos oyentes les vamos a dar la bienvenida a Diego Parra, que nos está acompañando el día de hoy como experto acompañando familias empresarias y en específico acompañando en temas de gobierno corporativo. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias Paula y Ana María por esta invitación. Bueno, súper. Entonces, como siempre, y nuestros oyentes saben que a nosotros nos encanta arrancar por quién es Diego como ser humano, quién es esa persona que está detrás de todos los títulos, de lo profesional y demás. Entonces, arranquemos un poco y cuéntanos y cuéntanos y cuéntales a los oyentes, Diego, un poco sobre ti, sobre quién eres, sobre cómo llegas también a trabajar con empresas familiares, tu familia, también nos encanta traer a la familia acá, entonces también con quién vives, háblanos un poquito de eso y vamos entrando en materia. Bueno, pues, en primer lugar, me encanta que comiences por esa pregunta y de la forma en que la haces porque yo a veces siento que no nos conocemos entre las personas precisamente porque queremos vendernos desde los títulos y la experiencia y me parece que al final eso dice muy poco en realidad de los seres humanos y hay historias tremendamente interesantes detrás de esos títulos y experiencia que normalmente es lo que la gente suele poner sobre la mesa. Entonces, que pronto eso les cuento un poquito más adelante, pero en realidad no es para mí, para mí no es lo más importante. Entonces, pues, básicamente les cuento, yo nací en el seno de una familia empresaria y tuve un abuelo, un abuelo que tuvo esas clásicas historias que uno oye a lo largo y ancho de este país, de una persona de un origen muy humilde que nace en un pueblo y termina llegando a Bogotá, a la capital, con una mano adelante y una mano atrás a buscar fortuna y primero, pues, empezó a trabajar desde lo público y abrir ese camino desde lo público y llegó a ocupar varias posiciones en lo político importantes. Después de un tiempo se retira de la política y empieza a trabajar precisamente en una empresa familiar, fue una empresa familiar que fue muy famosa en Colombia, en algún momento los de mi generación la conocerán perfectamente, que se llamaba Charms, los que hacían los chicles Charms, y mi abuelo llegó a ser el presidente de esta compañía y esta era una compañía familiar que precisamente, a raíz del fallecimiento de su fundadora, ahí se empezó como a derrumbar toda la estructura de la organización y finalmente hasta desaparecer y después de eso mi abuelo decide empezar a emprender por cuenta propia y al principio con mucha dificultad y tuvo varias intenciones de hacer ciertos negocios que no le salieron tan bien y finalmente, pues, fue en medio de todo un tipo supremamente innovador y él fue una de las primeras personas que incursionó en un tema de educación en Colombia que en su momento nadie lo hacía y por ahí comenzaron los negocios de mi familia, básicamente, pues, varios negocios de mi familia están relacionados con educación, aunque después incursionaron en otro tipo de negocios completamente diferentes y, pues, en eso terminaron teniendo una empresa que es relativamente exitosa hasta el día de hoy. Sin embargo, pues, mi abuelo, en esa época, mi abuelo y mi abuela, que construyeron una familia muy bonita, yo siempre lo digo en chiste, como en esa época no existía Netflix, les dio por tener 10 hijos, ¿cierto? Entonces, pues, imagínense ustedes lo que es poner de acuerdo a 10 hijos y, pues, básicamente lo que terminó pasando en los negocios de mi abuelo es que se generó un modelo de toma de decisiones absolutamente patriarcal y eso quiere decir que se hacía lo que mi abuelo decía y punto, le gusta el que le guste, ¿cierto? Y los hijos aprendieron muy bien a desempeñarse bajo ese rol y bajo ese modelo y resulta que a mi abuelo le jugó una muy mala pasada a la vida, ya que hago un pequeño paréntesis, entonces estamos diciendo, oiga, pero estamos hablando de usted o de su abuelo, pero entonces para allá va la historia, no se preocupe que para allá vamos a llegar. Y tiene que ver bastante la historia de mi abuelo. Entonces, apenas fallece mi abuelo, a los 60 años le descubren un cáncer y dura dos años peleando contra ese cáncer hasta los 62 años. ¿Qué fallece? Y, pues, uno a los 62 años todavía está relativamente joven y todavía tiene muchas cosas por hacer, pero cuando fallece mi abuelo, mi familia queda hasta cierto punto huérfana a nivel empresarial y a nivel familiar. Digo empresarial y familiar porque básicamente mi abuelo tomaba todas las decisiones de negocio y a nivel familiar, porque curiosamente, distinto a lo que pasa en muchas de las familias latinoamericanas donde son las mamás, las abuelas las que mantienen como ese vínculo y esa cohesión familiar, en mi familia no pasaba. En realidad eso también lo ejercía mi abuelo porque mi abuelo, él era muy de las reuniones familiares, le encantaba, un tipo que le encantaban los asados y entonces ir a la finca, toda la familia a la finca y estar juntos y estar reunidos y quien promovía eso también era mi abuelo, curiosamente. Entonces, pues después de su fallecimiento, parte de eso se empieza a derrumbar de lado y lado, o sea, se empieza a derrumbar la cohesión familiar, se empieza a derrumbar muchos temas a nivel de negocio, empiezan a haber muchos conflictos y diferencias familiares precisamente por la falta de gobierno en los negocios de mi familia y no tener esquemas de toma de decisiones más claros, que un hermano quiere decidir, el otro también, que yo quiero ser gerente y yo también quiero ser gerente entonces de esta otra empresa y todos tenemos que tomar las decisiones al mismo tiempo y qué pasa si uno de nosotros no está de acuerdo. Entonces, pues básicamente esto fue una historia de terror en mi familia donde no sabían cómo tomar decisiones, no sabían cómo manejar una organización y varias empresas que mi abuelo había dejado constituidas y pues en ese momento yo todavía estaba muy pequeño, pero yo soy el mayor de la tercera generación de esta familia y que también es una tercera generación bastante grande y pues claro, en esas diferencias de edades en las familias tan numerosas, pues yo termino siendo más o menos cercano en edad a mis tíos los menores de esta familia. Mi papá es de los mayores, entonces yo termino siendo más o menos cercano en edad a mis tíos los menores y por consiguiente pues siempre he sido muy cercano a la generación de los tíos y pues desde muy pequeño empecé a tener conversaciones con ellos sobre los negocios, a mí siempre en vacaciones me llevaban a trabajar a los negocios de mi familia, es más aquí les cuento una infidencia, fui muy mal estudiante en el colegio, entonces pues claro, mi papá siempre me decía hay de que pierda una materia que me lo llevo a trabajar a la empresa, entonces imagínense eso, para mí la empresa no era un premio sino era un castigo, pero era un castigo que hasta cierto punto me gustaba porque desde muy chiquito empecé a tener relación con los negocios, me pagaban, me divertían las vacaciones, interactuaba con los empleados, los empleados me querían mucho y pues en realidad empecé a tener bastante vínculo con los negocios desde que era muy niño y pues vuelvo y repito, eso me llevó a tener conversaciones desde muy pequeño con mi familia sobre los negocios y a tener mucha inquietud sobre todo lo que estaba pasando, sin embargo en ese momento pues solamente siendo muy joven yo no tenía la madurez emocional para lograr entender todo este contexto de lo que estaba pasando después del fallecimiento de mi abuelo y obviamente me empecé a sentir muy afectado por todo lo que sucedía después de haber tenido que vivir una familia supremamente unida, armoniosa, feliz si es cierto, empezar a haber disputas, conflictos, diferencias, hermanos o tíos míos que ya entre ellos de pronto no se hablaban o cortaban la relación entonces pues les aseguro que eso a mí me impactó muchísimo y yo creo que fue un impacto en un buen sentido porque después por cosas de la vida y obviamente también por todo este contexto de negocios, papá empresario, etcétera decidí estudiar administración de empresas tampoco muy claro por qué estudiar esto ni qué hacer el día de mañana en la vida y recién me gradué, estuve trabajando en unos temas completamente diferentes a lo que hago hoy en día sin embargo en un momento dije tengo que ponerme a estudiar estos temas de gobierno corporativo y estos temas de empresas familiares, lo tengo que estudiar y en ese momento en Colombia estoy hablando hace más de 20 años pues de esto en Colombia no había nada, ni se hablaba nada de esto ni nadie conocía de estos temas entonces pues me tocó coger un avión y irme a vivir a España varios años pues a empaparme de este cuento qué es esto de las empresas familiares, cómo funcionan, cómo es el tema del gobierno corporativo, etcétera, etcétera y les aseguro que lo hacía o una de mis principales motivaciones era lograr adquirir herramientas y conocimiento para el día de mañana poder poner eso al servicio de mi familia y ver cómo podía de alguna forma poner ese granito de arena y lograr cambiar esa historia que hasta el momento suena un poquito dramática pero lograr ayudarla a cambiar pues desde un miembro de la tercera generación que está pensando precisamente en que esto trascienda del día de mañana entonces pues esa fue un poco mi historia aunque me terminé amañando por allá en España y me quedé trabajando con algunas consultoras internacionales aprendiendo a ser consultor que era algo que tampoco sabía en ese momento de mi vida y pues la verdad tuve la gran suerte de trabajar con un par de consultoras internacionales muy reputadas y eso como que me empezó a mirar un poquito más de estructura en lo que es en realidad un acompañamiento que genere valor a los empresarios de hacerlo de la forma correcta sin improvisar sin embargo tampoco nunca estuve convencido de trabajar en compañías internacionales ni nada de este cuento porque vuelvo y repito yo sentía que tenía ese llamado hacia la empresa familiar de alguna manera entonces ya después de unos años me aburrí de vivir en España también como que sentí que había cumplido mi ciclo viviendo por fuera del país y decidí volver a Colombia inclusive antes de volver a Colombia llamé a mi papá y mi papá me dijo tranquilo usted llega aquí a Colombia usted aquí tiene puesto imagínese las buenas prácticas entonces lo que yo le digo a los empresarios que no hagan fue lo primero que hizo mi papá tanto así que yo llegué a Bogotá un viernes nunca se me va a olvidar y el lunes estaba arrancando a trabajar con mi familia pero no propiamente como empleado sino que en ese momento ellos tenían una necesidad muy puntual que era diseñar el plan estratégico de la empresa más grande que tiene la familia y pues yo venía a hacer eso como les digo a otras consultoras a nivel internacional entonces dijeron pues este personaje como que me diosaba de este cuento venga lo traemos y cuando lo traiga pues que él nos ayude en todo el tema del diseño y estructuración del plan estratégico de la compañía y en eso los estuve acompañando más o menos los seis primeros meses pero en ese momento en ese momento hubo una cosa muy interesante y es que hubo un evento el primer evento que yo conocí en Colombia de empresas familiares que nunca se me va a olvidar lo hizo el periódico El Tiempo y lo hizo en el club El Nogal en Bogotá les estoy hablando del año 2004 o sea les estoy hablando de hace casi 20 años fue el primer evento que yo por lo menos vi, conocí y estuve sentado sobre empresas familiares y me acuerdo que trajeron un gran ponente internacional que se llama Paul Karofsky que inclusive ya está retirado para hablarle a muchos empresarios sobre este tema me acuerdo que allá estaba sentado en ese escenario estaba Gumercindo Gómez el fundador de Colchones El Dorado estaban los de Servientrega o sea estaban varios empresarios muy importantes de Colombia porque pues creo que me imagino también les llamó mucho la atención oír ese tema de empresas familiares que era tan novedoso en su momento y en ese evento tuve la oportunidad de conocer una empresa de consultoría que eran ex consultores que habían salido de organizaciones importantes como McKinsey, Bussalen y estaban empezando a trabajar todos estos temas de gobierno corporativo cuando vuelvo y repito esto era muy novedoso en Colombia y en su momento pues yo les pedí una tarjeta y les pedí una tarjeta porque dije estos son los que van a salvar a mi familia entonces después de ese evento fui y busqué a estos consultores y les dije oiga yo les tengo que contar la historia de la empresa de mi familia y están de verdad necesitando ayuda y pues creo que ustedes son idóneos para poder acompañarlos entonces pues muy inteligentes me empezaron a preguntar también un poquito sobre mi historia personal y yo salí de esa reunión compuesto porque después de oírme a mí me dijeron oiga Diego pero es que sabe que nos interesa más que asesorar a su familia nos interesa un tipo como usted o sea es que nosotros aquí en Colombia no conocemos a nadie que sea especialista en empresas familiares que haya estudiado eso por fuera del país que esté formado en el mundo de la consultoría pues más bien véngase a trabajar con nosotros entonces pues fue curiosísimo porque pues fui a pedirle ayuda ayuda para mi familia y lo que terminé saliendo de esa oficina fue compuesto y me ofrecieron obviamente unas condiciones maravillosas que pues básicamente mi familia no tenía manera de hacerme una contra oferta y es más también se pusieron muy contentos y me dijeron tranquilo vaya y cumpla su sueño y haga lo que le gusta entonces eso para contarles un poco que mi experiencia y mi paso por la empresa familiar de mi familia fue muy corto fue muy rápido y de ahí en adelante nunca más he vuelto a tener vínculos con los negocios de la familia porque empecé de verdad a descubrir mi verdadera pasión y lo que me gustaba y era pues ese conocimiento que yo había adquirido de alguna forma también transformarlo para ayudar varias familias y varias compañías y no simplemente impactar mi familia sino que también me di cuenta que podía impactar a muchas familias de manera simultánea entonces pues eso es lo que he hecho desde ese año más o menos 2004 hasta el día de hoy es lo único a lo que me he dedicado y lo único que hago todos los días de mi vida es estar sentado teniendo diálogos muy profundos muy interesantes muy constructivos con muchas familias empresarias de este país y también fuera de Colombia me han llamado precisamente para hablar de todos estos dilemas que afrontan este tipo de organizaciones que son tremendamente interesantes y donde al final no hay una sola solución y no hay una sola forma de hacer las cosas porque cada familia y cada compañía pues son un mundo completamente diferente entonces se terminó aplicando tal cual un dicho que tiene mi esposa que a mí me encanta y es que ella dice que uno planea y Dios se ríe entonces en toda esa cantidad de planes que yo tenía en mi cabeza siendo más joven pues no terminó pasando ninguna de las anteriores y pues hasta el día de hoy como les digo simplemente lo que lo que he hecho es moverme en este mundo hasta terminar después de unos años volviéndome socio de una empresa que ya existía en su momento que se llama Grandes Patrimonios que es donde soy socio actualmente y pues impulsando dentro de la firma este frente de gobierno corporativo entonces eso para tratar hay medio de tratar de resumirles mi vida yo no sé como en 10 minutos más o menos pero qué pena extenderme más bien nos encanta porque trajiste precisamente lo que es esa magia de tu propia historia que comienza desde tu propia familia como tú dijiste empezaste por tu abuelo sin embargo entendiendo que ahí estaban esas huellas profundas que llevan al final de la historia que te ubican en ese lugar y así como tu esposa decía o utilizaba ese refrán acerca de cómo Dios sonríe y nosotros creyendo que estamos ahí tomando el timón de las posibilidades pues nosotros también sonreímos escuchándote porque el relato que te lleva hoy en día a unir todos los puntos evidencia que pues hay un llamado realmente del alma detrás de lo que haces y cuando eso pasa es un gran diferencial lo que generamos en términos de impacto entonces nos encanta pues mira ahí te interrumpo discúlpame yo a veces siempre me hago la pregunta y creo que muchas personas también en la vida se lo hacen y es que para qué estoy en este planeta de verdad y no solo para qué estoy sino yo qué le voy a dejar a este planeta porque en algún momento me voy de acá ¿cierto? y eso es un tema que a mí créeme que me ronda y me da vueltas bastante porque yo no soy muy de temas sociales no soy como muy de inclinaciones sociales que son importantísimas tremendamente importantes y de verdad admiro y aplaudo profundamente las personas que tienen el sentido social de apoyar fundaciones ciertas causas sociales diseñar planes de responsabilidad social de verdad eso me parece impresionante y creo que sin eso el planeta no puede subsistir pero yo no soy muy de esa inclinación y a veces como que me frustraba mucho pensando ¿yo qué puedo hacer por otro lado? pues que no soy un tipo de muy temas sociales ni tampoco sé cómo hacerlo y yo qué le voy a dejar a este planeta y cómo lo voy a impactar y finalmente después de muchas reflexiones y también después de muchas conversaciones con empresarios terminé dándome cuenta que en realidad el trabajo que yo hago sí tiene un impacto muy fuerte detrás ¿y cuál es? sencillamente detrás de estas compañías ustedes no se imaginan la cantidad por no decir cientos de familias a veces miles en otras organizaciones que dependen de acá entre empleados clientes proveedores etcétera hay una cantidad de personas que ruedan estas organizaciones familiares y si al final del día yo logro dentro de mi misión dentro de mi trabajo poner de acuerdo a los accionistas y que tengan armonía y que logren que sus negocios sean de largo plazo pues de alguna forma también estoy ayudando a garantizar la sostenibilidad de todos estos grupos de interés que están detrás porque ustedes han oído infinidad de historias y de cuentos no solo en Colombia sino en otros países que un simple conflicto entre accionistas se llevó por delante toda una compañía y pues llevarse por delante la compañía tiene muchísimas implicaciones desde lo social detrás entonces pues al final de pronto es una causa que no es tan visible como yo quisiera pero creo que en el fondo detrás de este trabajo hay una cosa muy bonita que se impacta a la sociedad y eso es lo que me deja un poquito tranquilo hoy en día y de hecho me encanta porque estás trayendo precisamente una forma muy potente de hilar todo lo que podría ser este lenguaje muy empresarial incluso corporativo porque de hecho hablas de gobierno corporativo entonces los oyentes en ocasiones y eso pasa más aún en las familias empresarias algunas de ellas que crearon sus negocios y no necesariamente incluso con resultados súper potentes y con una antigüedad inmensa no necesariamente incluyendo en su cotidiano un montón de conceptos y más que conceptos pues modelos que al final hacen la diferencia precisamente para garantizar la sostenibilidad y no comprendiendo que en realidad la incorporación de esa conciencia de la que estás hablando es el gran diferencial y lo estamos viendo en los negocios conscientes estamos viendo como lo que dijiste por ejemplo de el impacto que se genera no solamente en los accionistas con el trabajo que haces sino que gracias a ello en los colaboradores y gracias a ello a toda la cadena de valor y gracias a ello a todo un ecosistema wow eso es suficientemente social para hacer la diferencia y entonces que bien que bien que hayas llegado a ese lugar contestándote la pregunta del para qué una pregunta que nos encanta a nosotros aquí en ON porque creemos firmemente en la importancia de hacernos la pregunta y revelar eso que tú dices porque muchas veces cuando se habla de un propósito superior por ejemplo se cree que se requiere lo que tú mismo dijiste y es empezar a involucrarnos en acciones de tipo social bajo esa denominación de lo social que tiene que ver con desarrollar actividades de índole social cuando resulta que lo que tú traes es de índole social porque lo social tiene que ver con acompañar la vulnerabilidad del ser humano y la vulnerabilidad está claro que sí en poblaciones que están en estado de vulnerabilidad por sus condiciones quizás socioeconómicas sin embargo vulnerabilidad también hay en todas partes incluso en los lugares menos imaginados que por cierto la pandemia reveló entonces me encanta que traes todo lo que traes y ya que traes todo esto entonces también hilo con algo y es que tú hablas de gobierno corporativo y entonces cuando hablamos de gobierno corporativo además porque es una denominación siempre hablamos con Paula que la forma de denominar lo que significa acompañar precisamente alrededor de lo que esto implica de alguna manera como que no es tan claro y qué es eso qué es eso del gobierno corporativo hablemos de ello sobre todo bueno y qué impacto tiene el acompañar a las empresas en este caso a las empresas familiares en ese sentido entonces empecemos por ahí hilando y aclarando porque aquí llegamos a todo tipo de perfiles a quienes están en ese lugar de esas grandes empresas que han dado pasos agigantados y que siguen igual preguntándose muchas cosas como otros que tienen toda una historia potente sin embargo también están en la necesidad de que se revelen muchas cosas más así que acompáñanos en eso Diego y cuéntanos bueno pues me encanta que me preguntes bueno y qué es el gobierno corporativo porque a mí me parece que el término a veces o asusta un poco o también confunde y es más muchas compañías a veces lo oyen o lo perciben como medio rimbombante ¿cierto? y creo que tampoco ayuda mucho en ciertas entidades donde le hacen mucho bombo al gobierno corporativo sobre todo en las compañías que son más visibles en este y en cualquier país que son las del sector final al final del día les aseguro son las que menos necesitan gobierno corporativo porque pues son organizaciones supremamente estructuradas al estar listas pues solamente tienen otra serie de condiciones frente a sus inversionistas son empresas vigiladas son empresas supremamente auditadas entonces pues digamos que la inmensa mayoría de este tipo de organizaciones ya tienen chuleado el gobierno corporativo y vuelvo y repito muchas veces el término como que se asocia a ese tipo de organizaciones cuando al final del día el grueso de la economía colombiana y puedo asegurar de no solo colombiana sino latinoamericana y de todo el planeta pues son las sociedades de familia u otro tipo de sociedades muy parecidas que se les denomina en Colombia las sociedades cerradas que pueden ser dos amigos que montaron una empresa pero que de cierta manera se parece un poquitito en ciertos esquemas a los familiares y ustedes van a ver yo no tengo cifras exactas en este momento en mi cabeza en que hay muchos estudios en Colombia pero les aseguro que sumando sociedades de raza y familia estamos hablando de más del 80% del aparato productivo de este país y ahí es donde está la verdadera necesidad en términos de gobierno corporativo ahí es donde está ahí es donde se enredan ese tipo de organizaciones y ahí es donde esta herramienta se vuelve tremendamente útil y es tan útil que a mí me toca digamos alpargatizar un poco o platanizar un poco el término de gobierno corporativo precisamente o con organizaciones familiares o con startups o con empresas que de pronto no son familiares pero que no son de grandes tamaños y es que entiendan que básicamente el gobierno corporativo son dos cosas tremendamente sencillas a mi juicio el primero es dar claridad a los roles y el segundo es poner reglas de juego ya está o sea no es nada más y esto se materializa perfectamente bien por ejemplo en el caso de una empresa familiar porque en este negocio yo puedo tener tres sombreros al mismo tiempo soy el dueño ese es un sombrero el otro sombrero es que puedo ser miembro de la junta directiva si la empresa decide tener una junta directiva y también puedo ser empleado al mismo tiempo y al final del día cada uno de estos escenarios de toma de decisiones tiene implicaciones diferentes atribuciones diferentes deberes y derechos diferentes pero en el día a día en estas organizaciones los mezclan inmediatamente o sea no los diferencian y a veces el no diferenciar estos roles que en la técnica esto lo llaman los académicos el famoso conflicto de agencia pues simplemente termina creando muchos conflictos conflictos a nivel de toma de decisiones conflictos entre los mismos socios conflictos de interés conflictos hacia los empleados o sea esto genera conflictos no tener la claridad de mi rol dónde dónde cómo cuándo y de qué manera me paro en cada uno de estos roles para poderlos desempeñar de la forma adecuada y en la práctica si ustedes me preguntan a mí lo que más hago en el día a día con empresarios de este país es enseñarles a desempeñar adecuadamente ese rol ¿por qué? porque lo segundo que voy a hablar que reglas de juego que esas reglas de juego se materializan en los estatutos de la compañía tener un código de buen gobierno un reglamento de junta directiva un código de ética y conducta un protocolo de familia etcétera o sea toda esta reglamentación que es importante también tenerla muy aterrizada dentro de las organizaciones y es útil he visto en muchas empresas que de manera errónea piensan que tienen gobierno corporativo porque tienen esa legislación pero en el día a día no saben cómo funciona y no tienen la cultura y no tienen el hábito y no saben eso cómo llevarlo a la práctica y ahí es donde está el verdadero reto del gobierno corporativo yo siempre le digo a los empresarios del papel al hecho hay mucho trecho ¿cierto? y el papel es eso en sus estatutos dice usted que tiene una junta directiva pero la junta directiva jamás se reúne y la junta directiva no opera entonces lo que dicen el papel no es cierto no está pasando entonces ahí es donde creo que también debe existir una alta preocupación de los empresarios y es que exista una total coherencia de lo que dice su reglamentación frente a lo que pasa en el día a día y en la realidad y que tengamos las capacidades de poder lograr llevar esto al día a día y a la práctica dentro de la organización y lo logremos volver cultura cultura en los empleados en los accionistas en los miembros de la junta directiva etcétera etcétera entonces creo que ahí es donde está el verdadero reto y ahí es cuando los empresarios logran entender que el gobierno corporativo no es algo tan rimbombante y que es algo que sí es muy útil y que obviamente uno debe ver cuáles son todas esas herramientas del gobierno corporativo y cuáles de pronto le sirven a esa empresa listada en bolsa o al sector financiero pero que no le van a servir a una empresa familiar o a una empresa o a un emprendimiento no le van a servir entonces también el gobierno corporativo consiste en asertivamente aterrizar esos conceptos al tipo de organización ver que están necesitando y lograr que eso se pueda llevar a cabo en el día a día un ejemplo muy rápido desde hace 7, 8 años más o menos me empezaron a llamar de bastantes aceleradoras de este país que están detrás de emprendimientos ayudar a ser evaluador de proyectos mentor jurado bueno en fin y mi paso por el mundo del emprendimiento que también ha sido apasionante porque después ya de loco me terminé volviendo inversionista en emprendimientos me di cuenta que hay muchos emprendedores que tienen unas ideas supremamente potentes y unas organizaciones que son fácilmente escalables y el gobierno corporativo es su gran talón de Aquiles y no se han dado cuenta y están arrancando y están arrancando entonces hay muchos empresarios también dicen bueno y cuál es el momento del gobierno corporativo y yo siempre les digo el momento del gobierno corporativo es cuando arranca la empresa ese es el momento del gobierno corporativo porque los roles hay que dejarnos muy claros desde el primer día y también tenemos que dejar claras las reglas de juego desde el primer día una aceleradora muy importante de este país que es apoyada por una multinacional muy famosa pues tiene un concurso de emprendimiento aquí en Colombia donde tiene una incubadora donde van acelerando ciertos startups hasta que al final los finalistas pues les dan ciertos recursos o sea reciben inversión etcétera un capital semilla importante acompañamiento asesores etcétera y una vez conocí un startup que tenía dos vertientes tremendamente interesantes tenía que ver con salud y también tenía que ver con tecnología y cuando los conocí lo primero que se me vino a la cabeza fue estos tipos la van a sacar del estadio de verdad la van a sacar del estadio un par de años después que tuve una reunión con esta aceleradora por otro tema completamente diferente les pregunté sobre estos emprendedores y me dijeron Diego la empresa se acabó la empresa ya no existe y ya no existe básicamente es porque estos dos amigos en su momento hoy en día ya no se pueden ver ni en pintura porque nunca lograron alinear sus roles esos roles les empezó a generar pues bastante o poco entendimiento más bien y cuando no tenían nada pues no tenían de qué pelear y ya cuando empezaron a tener cierta atracción y ganar platica pues el tema dinero también se empezó a volver pues una conversación difícil entre ellos que nunca supieron lograr lidiar y manejar y eso terminó por dañar el buen ánimo de la sociedad y se abrieron los dos y terminaron con esta compañía pero esta historia que les acabo de relatar la he visto en muchísimos emprendedores de este país no es la única entonces simplemente la cuento porque vuelvo al concepto que el gobierno corporativo no es algo de verdad tan rimbombante es algo que le aplica a cualquier tipo de organización y créanme que es una herramienta tremendamente útil para volver a este tipo de empresas sostenibles Diego y ay perdóname vas tú y yo estamos que nos hablamos no uno me encanta como logras que eso es muy cierto pues nosotros que trabajamos también con empresas familiares grandes pequeñas de todo tipo cuando ven este concepto de gobierno corporativo eso como que les asusta un montón cuando uno les habla incluso de una junta directiva también les asusta un montón porque dicen no pues yo no tengo todo eso y resulta que al final me encanta como logras reducir el tema de esto son claridad en los roles y responsabilidades y reglas del juego también claras que eso por supuesto pues aplica tanto para la gran empresa como para empresas o emprendimientos que estén arrancando para todo el mundo funciona de la misma manera yo creo que incluso para todo tipo de relaciones entre otras porque no solamente es la relación que yo puedo tener a nivel laboral sino incluso una relación personal siempre y cuando yo tenga claro cuáles son mis reglas del juego y cuáles son nuestros roles y responsabilidades en esta relación pues las cosas funcionan porque al final es una relación en esencia es una relación y eso es un tema supremamente complejo en las empresas familiares por lo que tú estabas diciendo de esta mezcla de sombreros que suele pasar un montón en las empresas familiares incluso en todo tipo de organizaciones y algo que yo quisiera preguntarte como más en detalle cuando tú dices hay que volverlo cultura una de las cosas que nos pasa a veces cuando acompañamos empresas familiares es que el protocolo de familia termina siendo un documento de pisa papel lo guardamos en un estante y no sirvió para absolutamente nada y un poco la gente queda con esa sensación de venga pues esto no me sirvió para nada y años después uno se encuentra con las personas y no eso a mí no me sirvió para nada y entra el reto de cómo cómo volverlo cultura digamos que entremos un poco más en el detalle de qué es lo que tú has encontrado en tu experiencia que es justamente el gran reto la gran dificultad de por qué no logro pasar yo ese documento que puse por allá súper bonito y súper guardado y agendado y que hasta firmamos todos en algo real en algo que se consuma y en algo que se vuelva cultura en realidad qué es lo que está detrás de eso del por qué ese documento no se puede pasar a la vida real y por qué no logramos realmente tener estas herramientas a la mano de la gente porque viene el consultor hace un acompañamiento les entrega un documento que además hicimos entre todos pero años después venga y qué pasó y la junta no pues por ahí como que medio de vez en cuando qué es lo que realmente hay de fondo del por qué eso no logra pasar a que se genere una cultura alrededor de estos temas de gobierno corporativo pues buenísima la pregunta Paula y me encanta porque ahorita la historia que les contaba año 2004 cuando yo vuelvo al país hablar por ejemplo de un protocolo de familia eso era absolutamente novedoso y eran muy pocas las familias empresarias en Colombia que en ese momento contaban un protocolo estilo no sé ramo carvajal corona pero esas eran las que se daban el lujo de tener un protocolo de familia en su momento hoy en día 2023 ustedes encuentran muchísimas empresas en este país que ya cuentan con un protocolo y es algo que ya que ya se ha vuelto pues como una herramienta indispensable en este tipo de organizaciones sin embargo por ejemplo les confieso en el último par de años sobre todo se me han acercado bastantes familias que ya hace unos años hicieron su protocolo de familia y todas se acercan a relatarme la misma historia y es el protocolo o sea fue muy chévere el ejercicio de construir el protocolo fue muy interesante esas conversaciones que pudimos poner sobre la mesa pero al final después de firmar el protocolo y llegar a este acuerdo esto nunca trascendió o sea esto nunca trascendió y al final no hemos visto o sea no hemos logrado entender qué hay después de eso y yo creo que es básicamente con el protocolo de familia pasa algo hago una analogía con lo que pasa muchas veces también como en los planes estratégicos de las compañías donde muchas veces reúnen los equipos de trabajo reúnen el grupo líder ejecutivo de la compañía y venga aquí votamos corriente y pensamos cuáles van a ser las iniciativas estratégicas de la compañía nuestra propuesta valor etc y se acaba la reunión y todos vuelven y se sientan en el escritorio llenos de correos llenos de chats llenos de comités llenos de reuniones y todo el mundo se olvidó del plan estratégico y ahí quedó divinamente archivado en la oficina de gerentes y pasa con estas herramientas de verdad situaciones supremamente similares entonces lo que yo intento hoy en día con muchos empresarios es cada vez dedicarle menos tiempo a la discusión y más tiempo a la ejecución sin dejar de lado la discusión que es tremendamente importante para generar ciertas reflexiones análisis a profundidad etc pero yo creo que es supremamente importante tener una mentalidad de ejecución eso que quiere decir que si por ejemplo hoy en día un empresario dice listo Diego vamos a estructurar una junta directiva en la compañía por tal razón y obviamente tenemos que tener escrito un reglamento de la junta directiva a mí en realidad lo que menos me quita el sueño es escribir un reglamento de junta directiva porque eso es muy sencillo de hacer eso no es matemática pura ni física nuclear a mí lo que me quita el sueño es que la familia en realidad aprenda a hacer buenas juntas directivas que les generen valor que sepan cuáles son las temáticas que en realidad se tienen que abordar en este tipo de escenarios cómo construir las agendas cómo construir consensos cómo en realidad tener debates constructivos y estratégicos que vayan a impactar la organización eso es lo que a mí me quita el sueño entonces mejor dicho yo no suelto de la mano una empresa hasta que ellos no aprenden a hacer eso y así como muchas otras iniciativas del protocolo que finalmente vuelvo y repito en el papel se ven muy bonitas pero cuando ya intentamos llevarlas a la realidad hay dificultades hay una brecha en términos de implementación que no es tan sencilla como parece entonces llevar las familias a otro nivel a que de verdad aprendan a hacerlo es en realidad lo que a mí me quita el sueño hasta que llega el día donde las familias ya se sienten seguras adquirieron la inercia a la disciplina y me dicen con total tranquilidad Diego hasta acá llegas tú muchísimas gracias de aquí adelante ya podemos seguir solos y pasa lo mismo que uno pasa con un bebé cuando le están enseñando a caminar que ya en un momento se siente seguro no le suelta la mano y ya sigue solo ¿cierto? y hay otras familias que también en eso pues mejor dicho me llenan a mí es de no sé como de elogios y de orgullo que después de un tiempo me dicen Diego tu acompañamiento ha sido tan valioso para nosotros y nos hemos sentido tan cómodos trabajando contigo que queremos que sigas participando de la junta directiva de la compañía o nos sigas acompañando en el consejo de familia que nosotros tenemos y eso también es otro brazo del trabajo que yo tengo con muchas familias hoy en día o sea los participo de forma permanente en sus juntas o en sus consejos pero también con una visión y una mentalidad que tengo desde el gobierno corporativo de buena práctica de no eternizarme tampoco en ese tipo de escenarios porque esa es una de las grandes críticas que yo les hago a muchas compañías que tienen ya su gobierno supremamente estructurado es no eternicen los miembros de junta no eternicen los asesores pues porque eso no es sano o sea eso no es sano para ningún tipo de organización ningún modelo gerencial o sea yo creo que es sano estar oxigenando la toma de decisiones oxigenando la visión y eso únicamente se va a hacer a través de personas completamente diferentes y de perfiles complementarios entonces pues me siento muy halagado cuando me dicen que es en la junta y nos acompaña durante un tiempo en la junta pero pues después de un tiempo o tiro la toalla o les digo miren creo que es o sea tiro la toalla en el buen sentido o les digo hay que hacer un relevo yo les ayudo a buscar mi reemplazo creo que hay que mejorar los perfiles en este sentido creo que la compañía está en otro momento estratégico diferente donde de pronto mi perfil ya no genera tanto valor y tenemos que traer otra persona a la junta que les genere más valor y tengo toda la tranquilidad y la confianza de tener ese tipo de conversaciones con los dueños de esa manera tan tranquila y directa y eso que mencionas Diego es supremamente importante en este tipo de órganos de gobierno porque eternizar al consultor eso es no es tan bueno y no permite a las organizaciones crecer sobre todo cuando llegan a ciertos niveles de crecimiento también tú acabas de mencionar dentro de lo que nos estabas diciendo a un órgano de gobierno sobre el que me gustaría que pusiéramos una lupa porque también es algo que cuando uno acompaña a familias empresarias como que no les queda del todo claro eso para qué sirve cómo se come y qué funciones y responsabilidades tiene pero que nosotros hemos visto en la práctica que puede llegar a ser muy valioso en esta relación familia y empresa que puede llegar a ser bastante enredada y complicada y es el consejo de familia o órganos de gobierno similares a cuéntanos un poco y cuéntale también a los oyentes qué es esto del consejo de familia para qué sirve este órgano de gobierno en particular que de verdad creemos que tiene muchísimo muchísimo valor pero que de pronto no nos queda del todo claro qué podemos hacer con esto pues bueno muy bien muy bien tú lo dijiste puede ser el consejo de familia o un órgano parecido y arranco por ahí porque creo que también hay que desmitificar algo y es que toda compañía familiar necesariamente tiene que estructurar un consejo de familia no eso no es cierto o sea hay ciertas familias que por sus dinámicas el momento en el que se encuentran la generación en la que están a veces no necesitan este tipo de órganos o necesitan otros que se parecen pero no hacen exactamente lo mismo y ahí es donde hablo de un segundo atributo que creo que es muy interesante en términos del gobierno corporativo y es la flexibilidad eso quiere decir que el modelo de gobierno que me ha pasado por ejemplo con muchos empresarios en Colombia donde hay un caso muy admirado y existe la razón del por qué es tan admirado que es Carvajal en este país que es una familia muy estructurada y una familia supremamente disciplinada en todos estos frentes y que han logrado establecer un modelo de gobierno muy interesante sostenible etcétera que inclusive hasta universidades internacionales han hecho casos de estudios sobre Carvajal entonces la gente mira ese modelo e inmediatamente dice pues yo voy a implementar hacer lo mismo que hace Carvajal y digo por Dios cómo van a hacer lo mismo o sea Carvajal es una organización familiar que va en sexta generación una compañía de 120 años de antigüedad 26 mil empleados operaciones en más de 30 países y pues usted es una empresa que son dos hermanos y que sus hijos están chiquitos o sea por poner un ejemplo cómo ustedes se van a calcar el modelo de gobierno de Carvajal creo que eso es un error que no se debe cometer en este tipo de reflexiones entonces aquellas organizaciones que sí requieren tener eventualmente un órgano como el Consejo de Familia también me he encontrado con muchos escenarios donde a veces la familia piensa que el Consejo de Familia es sentarse a tomar tinto y hablar de la vida ¿cierto? y resulta que esto tiene que tener conversaciones que van mucho más allá en primer lugar pues el Consejo de Familia muchas veces se vuelve ese órgano veedor del protocolo y básicamente una de sus principales motivaciones del por qué reunirse es para ejecutar ese plan estratégico familiar o sea yo creo que una de las grandes cosas que debe mover el Consejo de Familia es precisamente no permitir que todo lo que hablamos acordamos y dijimos ¿qué íbamos a hacer dentro de un protocolo? se quede en un papel no, de ninguna manera o sea tienen que tener la capacidad de lograr llevar esto a iniciativas muy puntuales y lograr ejecutarlo creo que esa es como una de las principales razones de ser de ese Consejo de Familia y es más yo siempre les digo a las familias apenas terminamos el protocolo vamos a diseñar todo un plan de implementación o sea esto no es que se firma el protocolo por lo que sí se firmó el protocolo es muy bonita la formalidad de la firma pero de aquí en adelante como esto lo volvemos un plan de implementación y volvemos doliente a este Consejo de Familia dentro de ese proyecto de implementación en segundo lugar el Consejo de Familia también tiene que servir para hacer un escenario donde se tratan los temas más complejos y más difíciles y tampoco llegar a ese escenario es fácil hay familias que no tienen las herramientas y no han sido formados en ciertas herramientas de diálogo que son necesarias para poder tener cada vez esas conversaciones difíciles y hay un académico en Estados Unidos que se llama John Davis que lo admiro muchísimo y tiene una frase que a mí me encanta y dice que las familias empresarias más exitosas que él conoce son aquellas que saben tener conversaciones difíciles y creo que eso es bastante cierto porque no se enredan no se quedan patinando logran pasar la página rápidamente y eso les permite evolucionar entonces creo que ese Consejo de Familia también se tiene que volver un escenario para adquirir precisamente esas habilidades cómo tenemos esas conversaciones difíciles nos obligamos en el buen sentido a sentarnos a poner sobre la mesa estos temas que no queremos abordar que nadie quiere hablar y que eso le termina haciendo muchísimo daño a las familias y a nuestra cultura colombiana como lo decimos lo metemos debajo del tapete y a veces meter esas cosas debajo del tapete pueden ser muy dañinas para una familia sin embargo cuando ya se es un poco más maduro en estos aspectos que les acabo de mencionar hay un siguiente nivel del Consejo de Familia que a mí hoy en día me apasiona y es algo que le ayuda a hacer a bastantes familias y es trabajar todos los frentes de gestión patrimonial porque eso no se hace desde la Junta Directiva la Junta Directiva está encargada de vigilar el desempeño de la organización punto y todos los temas de gestión patrimonial que tienen que ver con toda la parte de diversificación del patrimonio de la familia protección del patrimonio todos los temas fiscales que hoy en día por ejemplo en Colombia son tan complejos todo eso se puede trabajar desde el Consejo de Familia como manejar nuestros excedentes de liquidez como aprender a hacer inversiones como tener mecanismos alternos de generación de liquidez para la familia si en un momento la compañía está en tiempos de vacas flacas entonces como podemos tener otras fuentes alternas de generación de liquidez y como aprendemos como dice el viejo adagio de no tener todos los huevos en la misma canasta porque pues en términos de riesgo y en términos económicos pues eso no es inteligente para el bolsillo de las familias entonces ya llega un punto en esa historia del Consejo de Familia como les digo en un momento de mayor evolución donde desde ahí se empiezan a desprender todos estos frentes de gestión patrimonial o family office como también lo llaman algunas familias según su tamaño que a mí me parece tremendamente interesante y cuando uno suma todo lo anterior que les he descrito pues he tratado de escribirlo brevemente pues finalmente un Consejo de Familia es un órgano que tiene muchísimo trabajo de verdad muchísimo trabajo y que en ciertas familias el nivel de trabajo es casi equiparable con el de una junta directiva o sea son sesiones mensuales una agenda pues de muchas temáticas mucho trabajo detrás muchas iniciativas dolientes a veces comités etcétera de verdad así se hace de una forma pues seria y estructurada Diego pues muchas 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 gracias por toda esta información vamos a ir ya como cerrando este espacio que no tenemos mucho más tiempo a los que nos están escuchando llévense todas estas recomendaciones que Diego nos trae no solo desde su experiencia profesional sino también desde su experiencia particular también siendo parte y viniendo de una empresa familiar que también pues como nos comentó al principio le dejó muchas 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 experiencias y aprendizajes que hoy obviamente se materializan en todo esto que nos está diciendo quieres de pronto Diego cerrar con algo alguna recomendación final y ya con eso vamos cerrando y también la invitación a nuestros oyentes de visitar tu página web redes sociales en donde también te pueden encontrar si quieres hacemos un cierre por ese lado bueno pues yo creo que el mejor mensaje que les puedo dejar de cierre mejor enseñanza es que el gobierno corporativo definitivamente es una herramienta que puede permitir que sus negocios trasciendan en el tiempo y a veces no le damos la suficiente importancia ni le dedicamos el tiempo que esto se merece la inmensa mayoría de conversaciones de los empresarios y también entiendo la lógica están alrededor de su flujo de caja de cuánto estamos vendiendo de la estructura de deuda de la compañía de que estos empleados no nos renunciaron que este proveedor nos quedó mal y obviamente eso hace parte del día a día de las organizaciones y es necesario resolver todos estos frentes pero no nos damos cuenta que todo lo anterior empieza a perder sentido si nosotros no estamos poniendo unas bases y unos cimientos para que esta organización pueda sostenerse en el tiempo y gran parte de lo que son esos cimientos de cualquier compañía tiene que ver precisamente con tener un gobierno corporativo organizado y estructurado esto va a permitir que esta organización trascienda a lo largo de los años y sea sostenible y vuelvo y repito esto es algo a lo cual no le dedicamos tiempo ni tampoco es algo que pronto nos parece que es de las prioridades que debe tener las conversaciones de accionistas de junta de gerencia y en realidad es algo que es un elemento que es más importante de lo que no se alcanza a imaginar yo también siempre les digo a los empresarios hay que también implementar el gobierno corporativo en su justa medida y eso quiere decir que a veces cuando uno abre el típico libro o busca en internet y encuentra que es el gobierno corporativo Dios santo eso es una cantidad de prácticas políticas medidas etcétera absolutamente abrumadoras que yo creo que hasta termina desanimando a los empresarios y yo les digo tranquilos no se preocupen cómanse el elefante por partes cierto y hay que arrancar nuevamente desde los asuntos más sencillos con toda la paciencia y toda la tolerancia para ir gradualmente vuelvo y repito implementando esas buenas prácticas y generando la cultura de la organización y nada pues a mí sí a veces me gusta escribir postear cosas que de pronto son relevantes para emprendedores empresarios pues la compañía donde yo trabajo es Grandes Patrimonios que ustedes la pueden encontrar en internet muy sencillo grandespatrimonios.co o también me pueden buscar en LinkedIn muy sencillo por mi nombre Diego Parra Herrera porque ni les alcanzo a decir cuántos Diego Parra existen en Latinoamérica cierto entonces pónganle Herrera después y ahí me van a encontrar fácilmente y como les digo pues ahí normalmente estoy posteando ciertas cosas alrededor del gobierno corporativo que yo creo que son importantes para todos Bueno Diego muchas muchas gracias algo que nos encanta en OWN es que si bien nosotros nos cruzamos les contamos acá a nuestros oyentes que nos cruzamos en cosas que hacemos parecidas la verdad es que algo que hacemos desde OWN es la construcción de una comunidad en donde todos crecemos donde estamos acá personas que hacemos ofrecemos servicios similares consultores en distintas temáticas empresas familiares y finalmente sabemos que esta construcción si la hacemos entre todos vamos a llegar muchísimo muchísimo más lejos por lo que nos encanta tener tenerte aquí en este espacio muchísimas muchísimas gracias por todas esas recomendaciones yo creo que nos llevamos un montón de prácticas sobre todo de herramientas pequeñas herramientas y pequeños tips para poder comerse todo este elefante de a pedacitos y de a poquiticos porque también estoy de acuerdo contigo que es un tema que hay que hacerlo práctico y que hay que llevárselo de a poquiticos uno no puede ir y copiar los modelos que uno se encuentra por allá sino venga a ver cómo hacemos esto pasito a pasito y pequeño para nosotros y dependiendo de el tamaño de organización que tenemos dependiendo de que como sean nuestros distintos intereses también porque eso también va a depender mucho de eso que tanto queremos crecer en fin hay un montón de variables que uno tiene que tomar en consideración por lo que recordemos a nuestros oyentes que no necesariamente tenemos que salir a copiar los modelos que vemos grandotes y que vemos que de pronto no nos podrían funcionar de la misma manera Anita te dejo para que entonces cierres este espacio me uno obviamente Diego a el gozo de haberte tenido aquí la gratitud y lo que ha resultado ser un espacio súper súper productivo enriquecedor para todos y te puedo decir que me encantó como en un corto tiempo pudimos pasear de esta forma espontánea familiar entonces auténtica y con este sentido de querer construir juntos pasear por lo que implica que veamos absolutamente todos los matices porque aquí apareció lo individual apareciste tú apareció tu familia apareció ese transitar de tu camino apareció lo que significa ejercer entonces el liderazgo personal y luego el liderazgo en el contexto de las empresas familiares como una alternativa potente que no es simplemente una forma conceptual de decirlo sino una forma contundente de crear cultura en las organizaciones y permitiste gracias a todo eso ver en la práctica en la vida real muchos conceptos que muchas veces aparecen y parecen potentes pero al final no sabemos exactamente qué significan entonces me encanta como como eso que tú denominaste que es tu invitación permanente a comámonos este elefante poco a poco lo convertiste también en unos trozos de conocimiento y de compartir experiencia para que todos sigamos entonces juntos en este caso desde la invitación que hacemos aquí en nuestro espacio para nuestros oyentes haciendo la diferencia desde la raíz gracias Diego por ser parte ustedes dos Pablo y Ana María de verdad muchísimas gracias por esta invitación me siento honrado de estar aquí en este podio donde sé que también han pasado otras personas muy interesantes y las felicito por esta iniciativa de verdad que lo sigan haciendo con todo el impulso y toda la fuerza muchas gracias muchas gracias